...que también se encuentra acompañándonos en esta mañana tarde, también vestido el día de ayer. Hay mucha gente que se vino a vivir en sitios momentáneamente en estos fiestos de capitalización. Nos despedimos, mil gracias queridos amigos, que vamos a continuar y ahora sí al son de la música, y yo creo que aquí si cabe las palmas, vamos con las palmas y con alegría al son de la música del maestro Cristian León. Gracias por ver el video.